¡Aquí comienza! El Impulso, tu programa de las mañanas en Nuevo Continente. El Impulso. Vamos a dar comienzo al tema de hoy, el bautismo. En torno al bautismo se ha hablado muchas cosas. Desde los niños hasta ya las personas que llegan al cristianismo se habla del bautismo. Pues es el tema que hoy analizaremos a la luz de la Biblia y que muy amablemente nos acompaña el pastor Jason Cárdenas, pastor de la Iglesia Bautista Cabot en Voz a las Margaritas. Bienvenido pastor, bienvenidos compañeros, amigos oyentes y empecemos el desarrollo del tema en el día de hoy. Doctor Juan. Sí señor, bien lo decía Delson, el tema del bautismo pues es un tema que escuchamos desde cuando llegamos a los pies de Cristo y desde luego hasta nuestros días. Y a veces escucha uno aún todavía cosas que indican que no se tiene claridad de lo que es el bautismo. El bautismo. Escuché una pregunta que le hacía un creyente a otro creyente en que ¿por qué Jesús lo habían bautizado hasta cuando tenía 30 años? Esto no es un chiste, pareciera que fuera un chiste, es una verdad. Y el otro le contestaba que no, que como Juan el bautista tenía prácticamente la misma edad que Jesús, entonces había tenido que esperar hasta que ellos estuvieran bien maduros para poder Juan bautizar. Y dentro del inconsciente religioso que aún todavía tenemos muchos creyentes, llegamos a pensar, y así lo he escuchado también, que entonces con el bautismo ya se es hijo de Dios y se pertenece a la iglesia y ya hay salvación. Puede ocurrir, como lo pudo ocurrir a Pablo y a muchos, pero estas son las malas interpretaciones y a veces no ideas concretas de lo que nos dice la Biblia. Por eso le preguntamos al pastor, Jason, que nos explique qué debemos entender por bautismo según las Sagradas Escrituras. De acuerdo a lo que menciona la Biblia como la Palabra de Dios, el bautismo es una de las dos ordenanzas, mire, hay dos ordenanzas eclesiásticas establecidas para que la iglesia las conmemore, las ejerza hasta que el Señor vuelva. Algunos suelen llamar al bautismo un sacramento, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este término, porque cuando se habla de sacramento, se menciona algo que tiene el poder de impartir gracia. Entonces, quizá la distorsión en algunos movimientos donde se le otorga al bautismo más poder del que tiene, sea porque suelen llamarle sacramento. Viene de esta palabra en latín, sacramentum, viene de sacro, sagrado. Entonces, algunos creen que el bautismo tiene el poder de impartir una gracia especial. O como mencionaba hace un momento, Juan, que otorga salvación, que es una manera de obtener un favor, un perdón de pecados, y algunos lo colocan como un requisito para salvación. Sin embargo, el término correcto que tenemos que mencionar es que el bautismo es una ordenanza eclesiástica, es decir, una ordenanza dada a la iglesia. Tampoco es una ordenanza ministerial. La orden de bautizar fue dada a la iglesia, fue a la iglesia la que se le otorgó la gran comisión. Esto nada tiene que ver con una orden dada a los pastores o quizá a los diáconos, no. Es una ordenanza eclesiástica, no ministerial. Pero para que algo sea constituido como una ordenanza, debe tener algunos elementos. Voy a mencionar algunos de ellos, porque si faltan algunos de estos elementos, no podríamos hablar de una ordenanza. Por ejemplo, para que algo sea establecido como una ordenanza, tiene que haber sido mandada por el Señor Jesucristo. No solo haber sido mandada por el Señor Jesucristo, sino también haber sido enseñada por los apóstoles. Adicionalmente a esto, debe descansar sobre una doctrina fundamental. Y también haber sido practicada por la iglesia primitiva. Entonces, cuando miramos el bautismo, cumple con todos estos elementos. Por eso lo llamamos una ordenanza. La ordenanza fue mandada por el Señor, fue enseñada por los apóstoles, fue practicada por la iglesia del primer tiempo. Descansa sobre una doctrina fundamental. Entonces, resumiendo, el bautismo es una ordenanza dada a la iglesia, la cual representa de manera simbólica la identificación de aquel en el cual participa en esta ordenanza y da un testimonio público visible ante una iglesia local de lo que ha sucedido en su interior. Es decir, expresa visiblemente esa realidad de haber muerto a su antigua vida, haber sido identificado con el Señor y haber sido levantado a una nueva vida. Gracias, pastor. Pastor, hay tres términos que, si bien es cierto, son similares, de pronto tienen una diferencia. El pastor nos indicaba que el bautismo es una ordenanza y nos daba unos elementos. Pero podríamos también indicar indistintamente, pastor, que el bautismo es una ordenanza o es también un mandamiento o es también un sacramento para darle en esta última connotación como algo sagrado, algo que Jesús da precisamente a la iglesia, pastor. Bueno, retomando el término, cuando mencionamos una ordenanza, debemos conectar esto con lo que usualmente se llama la gran comisión. El Señor manda, allí en Mateo 28, le dice a los discípulos, por extensión, a la iglesia, vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos. Y ahí da la fórmula, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es de ahí donde tomamos el término ordenanza. Como decía hace un momento, el término sacramento, pues da una connotación quizá errónea cuando se piensa que el bautismo me imparte gracia. Es simplemente una ordenanza que representa algo que ha sucedido ya. Es un símbolo. Y este símbolo se hace, desde luego, visiblemente, públicamente, ante una congregación. Entonces, no hay tal cosa como que el bautismo sea un sacramento, porque si dejamos ese término, estaríamos dándole la razón a la religión tradicional, ¿no? Donde incluye, dentro de los siete sacramentos, el bautismo. Y, desde luego, la Biblia jamás menciona que el bautismo sea un sacramento. Sí lo vemos allí, por lo que menciona la Biblia, como una ordenanza dada a la iglesia para que ella la conmemore hasta que el Señor vuelva. Una ordenanza dada a la iglesia es el bautismo, según lo que nos enseña el pastor Jason Cárdenas a la luz de las Sagradas Escrituras. En algún momento escuché a un joven creyente, cuando estaba comenzando mi vida de fe, y este joven decía que él no se bautizaba, él había hecho su profesión de fe, pero que no se bautizaba todavía, porque cuando uno se bautizaba, era cuando más ataques de Satanás recibía. Y entonces, por esa causa, él decía que no se bautizaba todavía para evitar los ataques del diablo. Son cosas, ideas que tiene la gente, y por eso hoy estamos tratando de aclararlas a la luz de la Biblia, no con nuestras ideas. Si acaba de llegar a la sintonía, le decimos bienvenido y bienvenida. Siete de la mañana, dos minutos, son las siete de la mañana, dos minutos. Qué bueno estar con usted a esta hora de la mañana. Desde Bogotá, Distrito Capital, esta es Nuevo, Nuevo Continente. Transmitiendo para Colombia y el mundo en los 1460 de amplitud modulada. Estación HJJW. Nuevo, Nuevo Continente. La radio de los que tienen oídos para oír. Estamos en el impulso. Pastor Jason, en el Antiguo Testamento la gente se bautizaba, o cuando comenzó esta práctica. En los días del Antiguo Testamento se practicaban ciertas abluciones. Esta palabra, ablución, proviene del latín ablutio, cuyo significado es simplemente acto de lavar o purificar. Sobre esto de las abluciones menciona la Biblia en Hebreos capítulo 9. Voy a leer allí dos versículos. Hebreos capítulo 9, versículo 1 y luego el versículo 10. Nos dice la Biblia allí. Hebreos 9, 1 y 10, por si alguno lo quiere apuntar y luego repasarlo allí en su casa. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Luego el versículo 10 del mismo capítulo 9 de Hebreos. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas, ahí está la palabra, abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos abluciones. De esto está hablando precisamente el autor de la Carta a los Hebreos recordándole a judíos cómo se practicaban ciertas ceremonias de purificación a través de agua. Pero posteriormente se introdujo una práctica y era la manera como los judíos hacían los llamados prosélitos. Un prosélito, nos referimos a un gentil que era acepto en la corriente del judaísmo y a éste le practicaban una especie de lavamiento ritual, en lo que los judíos llaman una mikve. Mikve es un lugar donde se practicaba un sumergirse para purificación. Entonces, cuando un gentil, es decir, alguien que no había nacido en el pueblo de Israel, quería aceptar la religión del pueblo de Israel, volverse un judío, lo que se hacía con él era una especie de lavamiento ritual, un mikve, y a éste se le llamaba un prosélito. De ahí entonces que el bautismo, tal y como lo conocemos en el ámbito eclesiástico, se remonta exclusivamente al tiempo del Nuevo Testamento. Sobre todo, luego del nacimiento de la iglesia, me refiero, después del día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Una vez Pedro predica ese discurso, tres mil personas allí judíos son salvos y dice que reciben su palabra y son bautizados. A partir de ese momento, el bautismo, tal y como lo conocemos, llega a tomar una mayor manifestación en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues, habían simplemente abluciones y algunas prácticas que nada tienen que ver con el bautismo, tal y como lo conocemos ahora. Sí, pastor. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿quiénes se deben bautizar? Claro. Siguiendo al mandato del Señor Jesucristo, en Mateo 28, 19, el Señor manda a bautizar a un discípulo. Miren que a veces se le da un sentido erróneo a este pasaje. La gente cree que primero se bautiza a la persona y luego se hace un discípulo. No, el Señor dijo, vayan y hagan discípulos primero y luego bautícenle. Se debe bautizar a un discípulo. Y para esto hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Se debe tomar un tiempo para evaluar la genuinidad de la conversión del candidato al bautismo. Según la Biblia, en Hechos capítulo 2, versículos 40 y 41, allí la Biblia nos responde, ¿quién es el que debe ser bautizado? Dice Hechos capítulo 2, versículos 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Y luego dice, así que, es decir, en razón de, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces, la norma que presenta el Nuevo Testamento para bautizar a alguien es aquellos que han oído el Evangelio, entendido el Evangelio y creído el Evangelio. Si falta alguno de estos elementos, pues esta persona no sería un candidato para ser bautizada. Entonces, es muy importante que entendamos esa norma. Oír, entender y creer el Evangelio. Esto es lo que presenta el Nuevo Testamento de personas que eran bautizadas cumplían esas características. Bueno, importantísimo esto que nos ha dicho el pastor. Entonces, a la pregunta de María Erika, ¿quiénes se deben bautizar? Las personas que han oído el Evangelio, que entienden el Evangelio y creen el Evangelio. Y el creer, pues obviamente, no es un acto meramente intelectual, sino que se refleja también con la práctica. Creer es sinónimo de confiar en Jesús como el Señor, como el Salvador. Doctor Juan. Sí, señor. Pastor, qué bueno lo que nos está enseñando. El bautismo, una ordenanza da a la Iglesia relacionada con la Gran Comisión. Y lo que estaba reiterando, Delson, de aquellos que han captado el mensaje del Evangelio por medio de la fe y lo reciben, ellos bautizados. Pero qué bueno, Pastor, que podamos indicarle a nuestros amigos oyentes entonces, ¿cuál es ese fundamento bíblico, el propósito, incluso ese simbolismo que se puede utilizar con relación al bautismo? Sí. El fundamento del bautismo precisamente se halla en la comisión dada por Jesús a la Iglesia. Resalto algo que mencioné hace un instante y que es importante ampliar para cada uno de los oyentes y es el asunto de que el bautismo al ser una ordenanza eclesiástica, es decir, dada a la Iglesia, la autoridad para bautizar reside sobre la Iglesia. Mire que a veces se piensa que el bautismo, la autoridad para ejercer esta ordenanza o esta ceremonia, la tienen los pastores y esto no es correcto. La orden fue dada a la Iglesia. La Iglesia le confiere al pastor la autoridad para que la ejerza. Esto hay que decirlo porque hay muchos que hoy en día se autonombran como predicadores o pastores y creen que tienen la autoridad para bautizar pero si un ministro no ha sido comisionado por la Iglesia local entonces no tiene autoridad para bautizar. Hará una ceremonia en un rito religioso pero no tienen autoridad para hacerlo porque recordemos que incluso a la Iglesia se le da el mandato y la orden de la disciplina cuando el Señor dice que si alguien peca contra usted vaya y hable con él si no lo oye tome dos testigos y dice si no ante la Iglesia la Iglesia tiene autoridad para recibir y expulsar miembros entonces al ser el bautismo una ordenanza eclesiástica la autoridad está sobre la Iglesia si alguien se autoimpone el título de pastor y comienza a hacer la ordenanza pues no tiene validez porque la autoridad está sobre la Iglesia no sobre un ministro entonces por un lado eso en cuanto al fundamento el propósito del bautismo no es otro que dar un testimonio visible público ante la congregación de ahí que cuando alguien se bautiza debe estar la mayor parte de la congregación presente no hay tal cosa como bautismos a domicilio como algunos hacen ¿no? porque ¿a quién da testimonio esa persona que se está bautizando? no es ante el pastor no es ante un diácono está dando un testimonio visible y público ante la congregación asumiendo un compromiso solemne de vivir una vida de testimonio por otra parte el simbolismo del bautismo está expresado en lo que Pablo menciona en Romanos 6 versículos 3 y 4 cuando dice que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de como así como Cristo resucitó nosotros también andemos en nueva vida entonces el simbolismo del bautismo es una muerte sepultura y resurrección a una nueva vida identificados con Cristo aquí tomando nota pastor entonces el simbolismo es muerte sepultura y una vida y una vida nueva entonces el fundamento nos ha dicho el pastor Jason que el fundamento es la autoridad que la autoridad no la tienen los pastores o los líderes sino la iglesia al bautizar el propósito dar testimonio visible público ante la congregación y el simbolismo está en Romanos capítulo 6 versículos dos al cuatro que es muerte sepultura y una vida de una vida dedicada al Señor hablando hoy del bautismo María Erika algún mensaje algún oyente que se haya comunicado por supuesto nuestros oyentes están participando y una oyente nos ha dejado esta inquietud para el pastor ella se llama Elizabeth Gama buenos días hermanos gracias por la enseñanza Dios les continúe bendiciendo un saludo muy especial para Eriquita Marcelita y todas las mujeres que trabajan en esa preciosa emisora tengo una pregunta para el pastor Jason pastor buenos días cuando uno se sumerge en el agua y está y vuelve y sale y comparte la muerte y resurrección del Señor Jesucristo en el momento que la hermana me hizo esta este este proceso ella dijo que me bautizaba en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y que recibía el Espíritu Santo de Dios pero en algunas congregaciones dicen que todavía no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo entonces en qué momento puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo gracias pastor un buen día claro respondiendo la pregunta de la oyente hay que decir que el apóstol Pablo menciona en Epecios capítulo 1 versículo 13 y 14 que cuando una persona oye el mensaje del evangelio y cree el mensaje del evangelio en ese mismo instante recibe al Espíritu Santo como ese sello como esas arras leo estos versículos para que la oyente quizá por allí lo repase o los anote Epecios capítulo 1 versículo 13 y 14 allí dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria si notamos en el versículo 13 el tiempo de oír creer y recibir al Espíritu Santo coincide entonces toda persona que ha oído ha creído el evangelio como dice Pablo la palabra de verdad en ese momento ha sido sellado con el Espíritu Santo ¿por qué? Pablo más adelante allí en Romanos capítulo 8 versículo 9 él va a decir que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él luego si alguien no ha recibido el Espíritu Santo estaríamos hablando de alguien inconverso y cuando recibe la persona ese bautismo con el Espíritu Santo que es el añadirse al cuerpo de Cristo en el momento de la salvación bueno interesante respuesta que da el pastor Jason Cárdenas una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo y la descripción bíblica porque no es la idea del pastor está en Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14 y también lo confirma Romanos capítulo 8 versículo 9 el que no tiene el Espíritu Santo de Dios pues simplemente no es un hijo de Dios no hace parte del cuerpo de Cristo otra comunicación María Erika bueno una oyente nos llamó no quiso salir al aire pero nos pregunta si los niños pequeños o adolescentes no han sido bautizados serán salvos o no bueno hay que decir algo muy importante acá y es de que siempre 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 en el contexto de la Biblia la salvación ha sido por gracia recordemos que incluso del Antiguo Testamento cuando uno lee el relato del Génesis referente a Noé nos dice la Biblia Noé halló gracia entonces ¿cómo fue salvo Noé? por gracia todo el que sea salvo será salvo por gracia mediante la fe eso implica entonces de que el bautismo ni ninguna ordenanza tiene el poder para salvar esto en vista de que si el bautismo salvara entonces tendríamos en la Biblia dos medios de salvación uno en el Antiguo Testamento porque recuerden que en el Antiguo Testamento no había bautismo tal y como lo conocemos y otro en el Nuevo Testamento mire y eso sería contradictorio siempre la salvación ha sido por gracia mediante la fe entonces lo que tiene este adolescente incluso este niño cuando ya es consciente de su estado cuando el niño ya sabe que es bueno y que es malo ya responsable delante de Dios de su salvación hay que predicarle el Evangelio obviamente de una forma que lo entienda este niño y la salvación entonces está regida siempre por el creer es por gracia mediante la fe no por el bautismo bueno seguimos aprendiendo de este tema hay una pregunta que nos surge Pastor Jason todos sabemos que el Señor Jesús no era pecador fue el único ser humano el se encarnó seis hombres sin pecado si Jesús no era pecador y hemos aprendido que el bautismo es un simbolismo de que morimos al pecado que resucitamos con Cristo que vivimos para Dios porque el Señor Jesús se bautizó Pastor Jason esta es una pregunta bien interesante y que quizá también hay mucha desinformación en cuanto al evento del bautismo del Señor Jesús se suele entonces desconocer o malentender o incluso malinterpretar esto del bautismo del Señor por no comprender a la luz de la Biblia cuál fue el propósito de su bautismo y para esto es necesario entender un poco el contexto del Antiguo Testamento lo voy a explicar de esta manera resumiéndolo ya para no extendernos tanto en el Antiguo Testamento todos los sacerdotes los que venían de la descendencia de Aarón entraban en un tiempo de preparación para ejercer el sacerdocio desde los 25 años hasta los 30 ese era el tiempo de formación a los 25 años comenzaba un varón judío ese proceso de ir siendo como inducido enseñado a todo lo del sacerdocio pero a los 30 años se hacía una ceremonia pública visible en la cual eran consagrados formalmente ya para ejercer el ministerio sacerdotal de esto lo pueden leer si quieren anotar los pasajes en el libro de números capítulo 4 versículos 2 al 3 luego también habla de esto en el mismo números pero ahora en el capítulo 8 versículos 23 al 25 pero lo interesante de esto era que a los 30 años se hacía una ceremonia pública en la cual se hacía uso de aceite y agua para consagrar al sacerdote en el desarrollo de su ejercicio esto lo tenemos en números 8 5 al 14 pero quiero resaltar algo importante aquí según lo que dice Lucas capítulo 3 voy a leer este versículo Lucas capítulo 3 versículo 23 dice aquí la biblia Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años hijo según se creía de José hijo de Lee entonces noten esto la biblia dice que el señor inició su ministerio a los 30 años cuando viene a ser bautizado por Juan él mismo le dice así conviene que cumplamos toda justicia el señor tuvo que ser consagrado públicamente para su oficio sacerdotal y esto se hacía según el antiguo testamento mediante agua y aceite y allí vemos los elementos allí en el relato del bautismo del señor en Mateo capítulo 3 vemos el espíritu santo viniendo sobre él de forma corporal en forma de paloma dice la biblia tomando esa forma ese símbolo y también el agua luego entonces el bautismo del señor no es un bautismo cristiano porque ni existía la iglesia recuerden que esto puede dar la iglesia el bautismo del señor es nada manera menos que su consagración pública para su oficio sacerdotal muy bien María Erika así es doctor pastor pero también podemos ahí añadir algo pastor podría ser también como un ejemplo para nosotros como él lo hizo también nosotros hacerlo el ejemplo del señor tiene que ver con su conducta porque recordemos que también la biblia habla que todos sacerdotes tenían que ser consagrados de esa manera si el señor no fue consagrado pues entonces él mismo estaría quebrantando la ley aparte de eso recordemos que quien ejerció esta ceremonia de bautismo al señor fue un descendiente de un sacerdote Juan el bautista era hijo de Zacarías Zacarías era sacerdote y así se efectuó en el antiguo testamento entonces más que darnos ejemplo en el asunto del bautismo está siendo consagrado públicamente claro el ejemplo del señor está mencionado para nosotros Pedro dice para que sigamos sus pisadas pero no se refiere en cuanto al bautismo porque este bautismo como dije hace un momento nada tiene que ver con el bautismo cristiano por cuanto la iglesia no existía estamos acompañándole con el impulso aquí en Nuevo Continente si usted acaba de ingresar a la sintonía bien sea nuestra frecuencia 1460 o nuestra señal online les informamos que el tema que estamos abordando en el día de hoy es el bautismo el bautismo nos acompaña el pastor Jason Cárdenas doctor Juan sí señor pastor con todo lo que hemos escuchado de manera clara y bíblica nos puede entonces pastor decirle cuáles serían las características fundamentales las que sobresalen precisamente del bautismo tal como lo ordena las sagradas escrituras claro que sí para que un bautismo sea bíblico válido debe contar con cuatro elementos estos son muy importantes que los tengamos allí presentes ¿cuáles son? en primer lugar debe haber un candidato correcto cuando nos referimos a un candidato correcto nos referimos a alguien que ha oído el mensaje del evangelio ha entendido el mensaje del evangelio y ha creído el mensaje del evangelio mire que hay mucha gente que escucha el mensaje del evangelio pero no lo entiende hay gente que oye y entiende el evangelio pero no lo cree entonces el candidato correcto sería alguien que ha oído ha entendido y ha creído el evangelio como segundo aspecto tenemos que mencionar del propósito correcto del bautismo ¿cuál es el propósito por el que se bautiza una persona? el bautismo no es para perdón de pecados como se enseña en algunos lugares eso es una falsa enseñanza el bautismo no es para salvación el bautismo no es para ser hijo de Dios o lo que se llama regeneración bautismal el propósito del bautismo es simplemente para dar testimonio visible público ante la iglesia de que yo he recibido al Señor de que he sido salvo y que me comprometo en una vida agradable para él ese es el propósito en tercer aspecto el método correcto ¿cuál es el método correcto del bautismo? bueno siempre la palabra bautismo que fue una palabra que no se tradujo se traditeró del griego al español se castellanizó la palabra bautismo esta palabra siempre significa sumergir luego el método correcto es que la persona tiene que ser totalmente sumergida no puede ser por aspersión y rociamiento el griego tiene varias palabras para mencionar el término rociar por ejemplo el término epicheo eso significa rociar rantizo también significa rociar pero jamás se utilizó esta palabra cuando se habla de la ordenanza del bautismo siempre dice bautizo que significa sumergir empapar hundir entonces el método correcto es en agua no con agua el candidato tiene que ser totalmente sumergido si una persona no queda sumergida pues no hay bautismo porque recordemos el simbolismo de romano 6 somos sepultados es un tipo de sepultura anteriormente ya casi no se ve cuando se sepultaron a un muerto en tierra no se le echaba un poquito de tierra el muerto era totalmente tapado con tierra entonces esa es la figura como es un símbolo de sepultura tiene que el candidato ser totalmente tapado por agua entonces esto en cuanto al método y por último la autoridad correcta y para autoridad correcta teníamos que hablar de una iglesia bíblica porque recuerde que el mandato fue dado a la iglesia solo la iglesia bajo una doctrina correcta una autoridad correcta tiene la autoridad para bautizar luego si es un movimiento sectario no tiene autoridad porque está fuera de la biblia la autoridad se la da Dios a través de la palabra a la iglesia si la iglesia está fuera de la biblia ¿qué autoridad tiene para bautizar? ninguna entonces la autoridad correcta pues resumo son cuatro elementos entonces dijimos el candidato correcto el propósito correcto el método correcto y la autoridad correcta esos son los cuatro elementos para que el bautismo sea correcto y sea válido sí pastor si una persona fue creyente en Cristo pero no se bautizó cuando muera ¿se condena? bueno volvemos a retomar el asunto del bautismo y es que el bautismo no tiene esto lo resalto no tiene algún poder salvífico es decir no es necesario para el bautismo para ser salvo por ejemplo en el antiguo testamento Abraham Isaac todos ellos no se bautizaron ¿sería que fueron salvos? sin embargo la biblia dice en Génesis 15 6 creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia mira ahí tenemos la justificación solo por la fe entonces el bautismo no salva ahora hay algo que se puede entender de esta manera el bautismo es un símbolo que representa la existencia de algo quiero poner una figura para que entiendan mejor esto por ejemplo cuando una señal de tránsito anuncia la existencia de un restaurante quizá ustedes han visto que aparece una señal de tránsito que dice a 300 500 bueno a cierta distancia hay un restaurante ¿qué fue primero? ¿qué existió primero? ¿la señal de tránsito o el restaurante? desde luego que no colocaron primero la señal de tránsito y después el restaurante no primero existía el restaurante y basado en que ya existía el restaurante se colocó la señal de tránsito entonces ¿de qué sirve por ejemplo que una persona tenga la señal que es el bautismo cuando no existe la realidad de la salvación? ¿qué tiene que ser primero entonces? la realidad de la salvación y basado en esa realidad de la salvación ahí sí la persona da testimonio simbólicamente de esa salvación excelente ilustración la que ha empleado el pastor alguien le he escuchado bueno suena mucho en los círculos de iglesia que es un pecador que entra seco y sale mojado es decir que nunca ha sido salvo pastor quisiera que nos aclarara un punto usted ha dicho que el bautismo es una autoridad que se da a la iglesia y que el candidato al bautismo tiene que hacerlo públicamente ante la iglesia no ante un pastor o un líder aquí es donde está la la pregunta cuando Felipe es llevado por el espíritu y puesto en contacto con el enuco etíope ellos van charlando él escucha que el el etíope el enuco etíope va leyendo un pasaje del antiguo testamento y entonces Felipe le pregunta ¿entiendes lo que lees? y él dice pues ¿cómo lo puedo entender si no hay nadie que me lo explique? y le empieza a explicar Felipe y dice que luego llegan a un lugar donde había agua y entonces ¿qué impide que yo sea bautizado? le dice el el eunuco en ese caso ¿cómo interpretar si no había una congregación si no fue públicamente si no fue ante un líder una sola persona en este caso Felipe? bueno la clave de esto hay que distinguir mire lo que sucede es que es un caso excepcional porque en el caso de Felipe si no mira más antes del relato por ejemplo en el capítulo 6 de Hechos nos encontramos con que Felipe era un diácono aparte de eso era miembro de la iglesia Jerusalén entonces aquí entra algo que es importante cuando se está estableciendo una iglesia cuando no hay iglesia en un lugar puede ser un misionero un pastor él por ser miembro de una iglesia porque ha sido comisionado enviado por una iglesia bíblica entonces tiene esa autoridad y es como si al no haber allí una iglesia es como si estuviera la representación de esa iglesia a la cual es miembro entonces el que se bautiza llegaría a ser parte digámoslo de esta manera es como si fuera una extensión de esta iglesia a la cual está representando el misionero o el pastor en este caso esto fue lo que pasó con Felipe Felipe era miembro diácono de la iglesia en Jerusalén no hay una iglesia allí entonces es como si estuviera la iglesia allí por la representación que hay pero es un caso excepcional si hay una iglesia establecida ya ya establecida se tiene que hacer ante una iglesia visiblemente muy bien doctor Juan de Jesús con más preguntas para el pastor Jason Cárdenas hoy aprendiendo sobre el bautismo si señor pastor según las sagradas escrituras cuáles serían las diferencias entre un bautismo en agua y un bautismo en el Espíritu Santo si son ligados si son independientes si se puede dar primero el uno el otro o necesariamente son los dos a la vez estos dos bautismos agua y Espíritu Santo hay diferencias notorias entre el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo voy a mencionar algunas de ellas en el bautismo en agua o con agua bueno en agua es mejor sumergido el salvo toma una parte activa es decir recuerde que se le manda a la persona que ya ha oído el mensaje del evangelio ha entendido el mensaje del evangelio y lo ha creído se le manda bautizarse debe hacerlo él toma la decisión es decir que es una iniciativa del candidato a bautismo pero en cuanto al bautismo con el Espíritu Santo el salvo no toma parte activa es algo que él recibe por eso cuando se habla allí Pablo menciona en 1 Corintios 12-13 dice porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo mire que él no dice nos bautizamos dice fuimos es decir recibimos esto del bautismo del Espíritu Santo esa es una diferencia entonces en el bautismo en agua el candidato toma una parte activa en el bautismo con el Espíritu Santo se es receptor no se hace nada se recibe ese bautismo otra diferencia el bautismo en agua es posterior a la salvación notemos lo que dice Hechos capítulo 2 oyeron recibieron la palabra de Pedro y fueron bautizados es decir fueron salvos y después de que fueron salvos se bautizaron esto en cuanto al bautismo en agua pero el bautismo con el Espíritu Santo coincide con la experiencia y la salvación parte de la pregunta de la oyente cuando la persona oye y entiende el evangelio en ese momento es bautizado con el Espíritu Santo en el momento de la salvación entonces hay una diferencia ¿no? el bautismo en agua posterior a la salvación el bautismo con el Espíritu Santo coincide sucede y es instantáneo y va de la mano con la salvación otra diferencia el bautismo en agua añade a la persona a una iglesia local nos referimos ya sea aquí en Colombia o donde se halla la congregación mientras que el bautismo del Espíritu Santo nos añade al único cuerpo que es la iglesia universal la iglesia de Cristo entonces es diferente y también tenemos que mencionar otra diferencia quizá esta es una muy importante y es que se puede ser salvo sin haber recibido el bautismo en agua pero si alguien no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo no es salvo y un ejemplo de esto es el que menciona también el libro de Hechos a este hombre llamado Simón Simón el Mago este hombre había sido bautizado sin embargo cuando Pedro viene y le ve su conducta su actitud por ser apóstol Pedro pudo discernir que este hombre era inconverso porque le dice veo que estás en y él de maldad y en prisión le dice estás en maldad y en prisión le dice Simón tú eres inconverso sin embargo había sido bautizado entonces puede haber sido bautizado en agua y ser inconverso cosa que no puede pasar con el bautismo con el Espíritu Santo si se es bautizado con el Espíritu Santo se es salvo Pastor una pregunta aclaratoria aquí ya estamos finalizando pero me surge esa inquietud porque también lo he escuchado en diferentes círculos sobre todo entre ustedes los maestros se puede emplear indistintamente el término el bautismo del Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo eso se puede aplicar los dos términos y es la misma situación esa es una excelente pregunta hermano y aunque coinciden se distinguen por ejemplo mire cuando habla la Biblia de el bautismo con el Espíritu Santo esto se le atribuye al Señor Jesucristo recuerdan que él dijo él los bautizará con el Espíritu Santo porque claro el Señor mismo mencionó que él sería el que enviaría al Consolador entonces lo que hace Cristo Cristo es el dador del Espíritu Santo Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo pero cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos bautiza hacia la formación del cuerpo de Cristo entonces mire que es diferente Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo es decir él es el que da al Espíritu Santo pero el Espíritu Santo nos bautiza hacia la formación del cuerpo de Cristo entonces una cosa es el bautismo con el Espíritu que lo otorga Cristo y otra cosa es el bautismo del Espíritu que es el que efectúa al Espíritu Santo bautizándonos hacia la formación del cuerpo de Cristo Pastor ¿qué dice la Biblia con respecto al bautismo de los niños? No hay ningún registro en el Nuevo Testamento de niños siendo bautizados algunos erróneamente y aquí voy a ampliar esto dicen que en el Antiguo Testamento se practicaba la circuncisión lo que llaman los judíos el Brit Milah el pacto de circuncisión se llama así en hebreo esto se efectuaba a los ocho días y entonces dicen algunos que ese era el símbolo para entrar en el pacto muchos de incluso reformados presbiterianos enseñan que así como en el Antiguo Testamento se circuncidaba al niño los ocho días es necesario bautizar a los niños para que entren a ser parte del nuevo pacto y esto no es correcto ¿de dónde tomar este tipo de enseñanza? en Colosenses 2 11 y 12 Pablo hace una comparación entre la circuncisión y el bautismo pero ojo acá el bautismo que menciona allí no es el bautismo en agua se refiere al bautismo del Espíritu Santo así como somos entonces nosotros salvos por la acción del Espíritu Santo habiendo quitado ese cuerpo de pecado eso es lo que dice Pablo esto no lo puede efectuar jamás el bautismo en agua ahí está hablando de la experiencia que produce el bautismo con el Espíritu porque somos muertos a nuestra antigua vida y somos regenerados a una nueva vida entonces no hay ninguna referencia en la Biblia a niños siendo bautizados siempre en el Nuevo Testamento la norma era oían el mensaje del Evangelio entendían el mensaje del Evangelio y lo creían y un niño obviamente imagínense no puede decir soy pecador entiendo el Evangelio recibo la salvación no lo puede hacer de esa manera pastor entonces a qué edad se debe bautizar una persona si un niño no lo puede un niño realmente pues según la Biblia no hay un registro una ordenanza para que los niños sean bautizados bueno hay que distinguir cuando una persona ya tiene la suficiente madurez porque mire que una de las cosas que tiene un niño incluso un adolescente en su proceso de desarrollo es esa inestabilidad emocional ¿ha notado? si usted le dice a un niño lo vamos a bautizar el niño a todo le dice sí y hasta lo hacen de una forma animada muestrele piscina y agua a un niño a ver qué dicen entonces para evitar ese tipo de cosas esa inestabilidad debería evaluarse el caso ¿no? hay jóvenes que ya son muy maduros incluso adolescentes pero también hay gente que aunque ya tiene 20 30 años es muy inmadura ¿sí? que puede variar entonces lo que hay que mirar y considerar es la madurez y que la persona que sea bautizada comprenda lo que está haciendo no quizá de una forma emocional porque eso también abunda mucho muy bien pastor entonces que oiga que comprenda o entiende el evangelio y crea el evangelio doctor Juan ¿con más preguntas? sí señor con la última pregunta por favor bueno claro que sí señor pastor ¿qué quiso decir el señor Jesús en Marcos 16 16 el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado ¿qué quiere decir esta palabra tan supremamente imperativa pastor? bueno la respuesta a este pasaje se halla precisamente en la segunda parte del versículo mire que al final del versículo el señor no dice más el que no creyere y no se bautizare será condenado no simplemente dice más el que no creyere en la primera parte dice el que creyere y fuere bautizado es que se asume y así sucedía en el Nuevo Testamento que todo aquel que creía y era salvo se bautizaba entonces era como una evidencia esto fue lo que le dijo Pedro a los de Hechos capítulo 2 cuando le dice bautícese para perdón de pecado no le dice por el perdón de pecados que eso es diferente cambia mucho decir para y por lo que dice Pedro es una evidencia que ustedes han creído en el Mesías que han sido salvos es que se bautizan evidencien que han sido salvos bautizándose entonces por esa línea va a ser versículo el que creyere y fuera bautizado da evidencia obviamente a alguien de que ha sido salvo mediante la ordenanza y el simbolismo del bautismo pero en última entonces se hace el énfasis en que el que no cree se condena no dice el que no cree y el que no se bautiza el énfasis está en el creer si una persona no cree será condenada aún si ha sido bautizada miren lo importante si la persona no cree pero es bautizada está condenada porque el énfasis en ese versículo está en el creer bueno estamos cerrando el tema de hoy muy interesante muchas preguntas en torno a este tema pero considero que todo lo que hemos abordado ha aclarado de una manera considerable lo que es el bautismo pastor Jason ya manera de conclusión y le entregamos el tiempo también al doctor Juan de Jesús para la conclusión institucional cuál sería su conclusión y las aplicaciones del tema de hoy claro diferenciar entre lo que es la experiencia de la salvación como dije hace un momento la salvación es siempre la Biblia por gracia mediante la fe todos los que sean salvos serán salvos por gracia mediante la fe eso por un lado y por otra parte la importancia que se le debe dar a una ordenanza tan vital como es el bautismo hoy en día se toma muy era ligera hoy en día se hace de una forma irresponsable algunos llegan hasta el punto de que el que hace la oración ya de fe lo echan de cabeza al agua esto no debería hacerse y algunos toman como base el libro de hechos es que creían eran bautizados pero se les olvida algo importante los apóstoles tenían un discernimiento especial para saber quién era y quién no era salvo lo vemos en el caso de Pedro Pedro pudo discernir que Simón el mago no era salvo porque era apóstol sin embargo en el caso de Felipe Felipe creyó que era salvo porque no tenía ese discernimiento es que Felipe no era apóstol mientras que Pedro sí entonces cuando dice que creían y eran bautizados era porque ellos podían mirar quién era y quién no era salvo con ese discernimiento nosotros en la actualidad no tenemos tal discernimiento para poder mirar allá queremos tener la certeza de que se bautiza un discípulo un verdadero creyente y para eso hay que hacerlo de una forma responsable y evaluar si eso no es algo muy bien doctor Juan el tiempo es suyo para la conclusión institucional sí señor gracias pastor Jason qué enseñanza tan clara y tan bíblicamente fundamentada yo quisiera pastor que en la conclusión institucional y lo hago porque en verdad no había ni leído ni escuchado unos aspectos tan muy bien claros bíblicamente y quisiera que nos los volviera a repetir porque considero que es de mucha importancia uno sería pastor que nos volviera a recordar las características del bautismo ya donde veíamos del candidato y del método y en segundo lugar que nos hiciera también referencia a esas cuatro diferencias que el pastor muy bien lo indicó de manera clara es las diferencias entre lo que es el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo lo hago porque considero que es de suma importancia pastor estos dos aspectos las características y las diferencias porque nos pueden aclarar y nos puede nuevamente reforzar lo que pronto no puedo quedar en la memoria pastor en Jason claro que sí con todo gusto entonces mencionamos los cuatro aspectos que debe tener todo bautismo para que sea válido y bíblico uno mencionamos el candidato correcto un candidato correcto al bautismo ya hemos mencionado que es el que oye entiende y cree el evangelio como dije hace un momento hay gente que oye el evangelio pero no lo entiende hay gente que oye y entiende el evangelio pero no lo cree entonces si falta algunos aspectos pues no hay un candidato para bautismo porque se bautiza a alguien que ha sido salvo entonces ese es el candidato correcto en segundo lugar el propósito correcto del bautismo mucha gente cree que el bautismo es como el sello de su salvación no el propósito correcto del bautismo es dar un testimonio ante la iglesia visible público de que se ha sido salvo y que se asume solemnemente un compromiso de seguir al señor ese es el propósito del bautismo en tercer aspecto el método recordemos que la palabra batizo y sus derivados siempre significa sumergir empapar hundir el bautismo es en agua no con agua no es por rociamiento si el candidato no es sepultado totalmente tapado por agua no hay bautismo entonces ese es el método correcto del bautismo y cuarto la autoridad correcta y aquí entonces nos referimos a una iglesia bíblica una iglesia que está de acuerdo de la escritura porque la autoridad se la da Dios a la iglesia a través de la escritura y si lamentablemente se está fuera de lo que dice la biblia ¿qué autoridad tendrá esa iglesia para ejercer la ordenanza del bautismo? ninguna esto pasaría como un supuesto juez que no es juez y me hace un papel no tiene ninguna validez porque no está bajo las leyes de Colombia no está bajo la autoridad entonces la autoridad correcta una iglesia que esté ceñida a la sana doctrina lo que dice la biblia esa es la autoridad correcta y obviamente esa autoridad se la establece y se la da a la iglesia puede ser a un pastor un diácono en el caso de Felipe no era pastor era diácono sin embargo bautizó al eunuco pero la autoridad reside sobre la iglesia porque recordemos que la iglesia existe antes que existieran pastores o diáconos mire la importancia de la iglesia por eso fue la ordenanza de la iglesia no los pastores no existían los pastores cuando se dio la ordenanza entonces la iglesia existe antes de los pastores por eso la autoridad está sobre ella y los aspectos de las diferencias el bautismo en agua en este caso nos pone en una situación de que de forma voluntaria nosotros aceptamos bautizarnos en el bautismo en agua el candidato toma una parte activa en el bautismo con el Espíritu Santo no se toma parte activa se recibe porque Pablo dice fuimos bautizados el Señor efectúa esa obra el bautismo en agua es posterior a la salvación o sea después de que se salvo se bautiza uno el bautismo con el Espíritu Santo coincide con la salvación el bautismo en agua nos añade una iglesia local pero el bautismo con el Espíritu Santo nos añade a ese cuerpo universal la iglesia universal de Cristo el único cuerpo de Cristo por el cual él vendrá en el arrebatamiento esto significa que puede haber gente que pertenezca a una iglesia local pero no pertenezca a la iglesia de Cristo o sea fue bautizada pero es inconverso no ha sido salvo se puede ser salvo si no ha recibido el bautismo en agua pero si alguien no ha recibido el Espíritu Santo no ha sido bautizado con el Espíritu Santo pues no es salvo entonces todo esto es importante tener en cuenta para distinguir entre diferencias entre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo gracias pastor bueno algo más doctor para añadir en esta fase de conclusión institucional pues bueno darle gracias a Dios por la vida del pastor Jason de su ministerio que Dios le ha dado realmente que he recibido esta enseñanza de una manera clara y sobre todo con fundamento en las sagradas escrituras que bueno amigo oyente que esta noche lo pueda volver a escuchar a las 10 de la noche y desde luego que próxima semana lo podremos tener en la página además lo vamos a grabar se va a editar en YouTube para que también lo puedan escuchar nuevamente porque me parece de suma importancia esta enseñanza por su claridad y su fundamento bíblico gracias pastor gracias gracias doctor Juan gracias pastor Jason María Erika aprovechemos también para que el pastor de la dirección o un número de teléfono si alguna persona desea comunicarse con usted y congregarse allí en la sede de la iglesia Bautista Cabot si tenemos varios medios de contacto nos pueden ubicar allí a través de YouTube el canal de la iglesia aparece allí en el buscador usted puede colocar en YouTube Iglesia Bautista Bautista con B larga Iglesia Bautista Cabot Cabot con la de Kilo B larga y D al final Iglesia Bautista Cabot Recreo ahí tenemos algunos mensajes algunas transmisiones que hicimos durante el tiempo de la pandemia pueden visitar ahí el canal y si quieren también pueden suscribirse o si desean también pueden contactarse conmigo a través del número celular 314 306 9079 estamos ubicados en la calle 70 número 9026 Bosa Recreo Las Margaritas tenemos servicios días domingos 9 de la mañana 5 de la tarde o lo jueves a las 6 y 30 muy amable pastor Jason y para todos ustedes amigos oyentes gracias aquí está el avance del tema que tendremos mañana en el impulso Geú Geú hijo de Josafat hijo de Nimsi y décimo rey de Israel durante el reinado de Acab Geú fue instrumento de juicio divino sobre la nación era comandante del ejército de Joram hijo de Acab cuando Eliseo envió a uno de los hijos de los profetas para ungirlo como rey con el mandato de aniquilar la casa de Acab al llegar a Israel Geú mató a Joram y a Ocosías rey de Judá también mandó echar a Jezabel desde una ventana y ésta murió como lo profetizó Elías exterminó la casa de Acab como Dios le ordenó pero su celo fue excesivo al matar a todos los siervos de Baal el celo de Geú fue más por sí mismo que por Jehová continuó el culto a los becerros de oro y como consecuencia Hazael rey de Siria invadió a Israel Geú el perfil de este personaje bíblico será analizado este miércoles en el impulso 6 y 30 a 7 y 45 de la mañana o puedes escuchar la repetición a las 10 de la noche a través de Nuevo Continente hasta aquí el impulso de hoy y recuerda que tienes una cita de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 y 45 de la mañana a través de Nuevo Continente tú eres mi impulso